La va a hacer de pedo, Jando, por estar grabando en vez de hacerle señas allá. Ahí está allá, ¿no? No le ponemos otra trampa así, nomás. No, ayer. ¡Eh, está neutral! ¡Ahí está Alejandro, súbete, súbete para que le des. ¡Ahí culos! Espérate. Espérate que junte aire. Espérate, espérate. ¡Wei! Veamos puesto un metáptilo y lo habíamos jalado nosotros. ¡Buenoturos! ¡ sposób! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Aja! ¡Ahí está Alejandro! ¡Súbete! ¡Súbete para que le des! ¡Ay culo! ¡Ey! 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 ¡Ey!